Se relaje para que se divierta, para que despierte, ¿para qué? Sí, para que se diviertan, se entusiasmen y tengan alegría en su vida. ¿En qué horarios abrirías tu academia de baile? Sí, ahí es donde no tengo mucho espacio para abrir horarios. ¿Por qué? ¿A qué horas entras a trabajar? A las nueve. A las nueve. ¿Y sales de todas tus actividades? A las seis. ¿Luego entras a una maestría? Ajá, a las siete. ¿Todos los días? De miércoles, jueves y viernes. Ah, casi todos los días. Y el sábado también. Y el sábado. ¿Y terminas la maestría? ¿Hasta qué horario? ¿A las diez? A las diez de la noche. A las diez de la noche. Quiere decir que ahorita la agenda de Rosy no permite crear un negocio. Pero lo que estás haciendo te satisface también. De cero a diez, ¿qué tanto le satisface a Rosy su maestría y su carrera y su trabajo? Estoy hablando de satisfacción, no estoy hablando de dinero, sino así como que padre, me siento muy feliz. De cero a diez. Nueve punto cinco. Ah, muy bien. Sí. Y el de abrir una escuela de baile de cero a diez, ¿qué tanta satisfacción te daría? Mira, pues me fascina bailar, yo creo que ahí sí pondría diez. Ok, entonces para Rosy nos está indicando con todas estas respuestas. Para Rosy es primero lo que siento que debo hacer, que el placer. Y puede ser que ella haya aprendido igual que tú que me estás escuchando, que primero es la responsabilidad y luego el placer. Porque bueno, me dices, me satisface mucho lo que hago, pero podría ser algo diferente que me da mucho más placer, pero como es nuevo y es explorar un campo nuevo y muy diferente a lo que estoy haciendo, pues mejor me detengo en la parte formal. Y así Rosy podría preguntarse a sí misma, ¿qué tanto me doy permiso de disfrutar la vida? Porque hace un momento me decías cosas que me llamaban la atención. Cuando haces gelatinas, que dices que en un proyecto que hiciste, que hicieron gelatinas para sacar dinero, te fue muy bien. Me decías que te encanta ver la combinación de colores. Entonces pareciera que Rosy es muy sensible y le gusta disfrutar y es muy creativa. Y hace un momento me decías que antes no te sentías tan creativa, ahora lo estás sintiendo. Pero, ¿qué tan creativa eres en tu trabajo? ¿Qué tan creativa puedes ser en tu trabajo y en tu maestría? ¿Qué tan divertido es tu trabajo y tu maestría? ¿Qué tanto Rosy siente que baila en su trabajo y en su maestría? Sí, disminuyo mi creatividad. Te vuelves más formal. Sí. Entonces hay dos partes de Rosy. La parte Rosy formal y la parte Rosy divertida y creativa. Y ahorita está ganando la Rosy formal. Esto debe ser, esto es lo correcto. Y la Rosy creativa y divertida está como esperando su espacio para poder salir al escenario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pos es la que te dice que la Rosy formal es la que debe dirigir el auto de tu vida? En la dirección que vas. O sea, ¿por qué te lo dice? ¿Cómo es esa voz? Tienes que hacerlo. Esto es lo correcto. ¿Cómo es esa voz? Porque me hablas de dos campos muy distintos. Y hace un momento te comentaba de nuestra amiga Marisa. Le mandamos un saludo a una gran empresaria que ella misma nos ha contado. Ella es psicóloga. Y bueno, su negocio es la pastelería y se ve realizada y le encanta. ¿Sí? No quiere decir que hayas estudiado una carrera y no tenga ningún sentido. Quiere decir que esa misma carrera de alguna manera se va a ir relacionando y te va a dar un significado. ¿Sí? Yo les he comentado que estudié Derecho también y me sirve muchísimo esa carrera. Pero la que me da plenitud es donde estoy ahora, en el área de la psicología del desarrollo humano. Pero nada te estorba. O sea, lo que has aprendido. Solamente la pregunta es, y no tendrías que hacerlo ahorita, sino es nada más la pregunta de, ¿qué tanto estoy con permiso de hacer cosas que parecieran extrañas para otros, pero que me dan plenitud? ¿Sí? Porque yo me imagino a una Rosy litigando, bailando. O sea, porque la danza, dices, es parte de lo que yo amo, lo que yo disfruto. Y que tanto Rosy se da permiso para danzar. Háblame un poquito de eso, Rosy. Pues, normalmente casi cuando me siento, digo, creo que ya me siento un poco cansada de la mente, pongo música para otra vez como entusiasmarme o prender las pilas. Y en mi trabajo igual, así estoy leyendo y de pronto sí estoy muy concentrada y sí me gusta mucho lo que hago. También lo soñaba cuando era chica ser abogada. Y después ya digo, creo que ya me cansé. Ah, bueno, voy a poner mis músicas favoritas y ya pongo mi música favorita. Normalmente siempre hago discos de todas las músicas que más me entusiasman y así. Y eso me divierte mucho. Hay una conexión especial con la música, con la danza, con el movimiento. A ver, y con la parte formal del derecho, estoy imaginándome muchas cosas. Vamos a tratar de ser muy creativos. Y a toda la familia de Si Se Puede le vamos a invitar a esa parte de quitarlo formal y descubrirnos de una forma creativa y divertida. Vamos a empezar a lanzar como esas chispitas al aire. ¿Cómo puedo combinar derecho fiscal y baile? ¿Cómo podríamos hacer ese licuado? ¿Cómo podríamos hacer esa combinación de danza abogado? ¿Sí? ¿Y cómo podría realizar mis sueños con esa interacción? Lo primero que puede decir, a lo mejor, tu cerebro tradicional es, ¿cómo? No, no combinan, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ir al juzgado danzando? ¿Por qué no podríamos hacer una danza más formal? O sea, ¿qué tanto un profesional se mete tanto en la cajita de lo que debe ser? Y eso le hace sentirse estresado y cansado y sobreexigido todo el tiempo. Entonces, a ver, vamos a ir haciendo esas combinaciones y cómo podríamos realizar los dos sueños para que Rosy se sienta satisfecha en donde quiera que esté. Cuando nosotros le planteamos al cerebro toda esta oportunidad, la verdad es lo mejor que nos puede ocurrir. Nos da una sensación de puedo, de plenitud, estoy listo. O sea, puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, regresando del corte, Rosy, vamos a estar trabajando con eso. Yo te invito que al 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, le compartas a Rosy qué has hecho cuando tienes dos pasiones intensas en tu carrera, en tu vocación, en tu sentido de vida y no sabes por cuál irte. Dos pasiones que te llaman la atención. ¿Cómo elegir? ¿Cuál sería tu consejo? Recuerda que desde el no juzgar, ¿cuál es tu consejo para Rosy? Y también te recuerdo que el libro de Me divorció por unos aguacates es también una oportunidad que tienes para que mañana decimos quién se lo lleva de todos los que están llamando, participando, aconsejando y involucrándose en esta dinámica. Estás en la familia de Sí se puede. Hoy nos toca dar consejos sin hacer juicios. Y vamos a trabajar durísimo con esta parte de conéctate y ya tenemos a alguien que quiere aconsejar. Sin juicios, Socorro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Acércate un poquito más, casi no te escuchó. Listo. Sí, aquí estoy. A ver, Socorro, cuéntame, ¿qué consejo le puedes dar a nuestra amiga Rosy, que nos está hablando de esas dos pasiones? ¿Te ha tocado vivir algo así? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que es una combinación muy buena. Esa que ella hace en su vida y que puede compartir con otras personas. Porque las personas que tenemos un trabajo pues así como intenso mental, llega un momento en que sí nos sentimos agotados y estresados y eso afecta también físicamente. Mucho. Entonces, este, yo creo que si ella empieza desde ahorita a organizar un grupo, cuando menos, de clases de danza para profesionistas, puede ser ahorita con sus compañeros abogados y que puede ser pues ya a la tardecita, una nochecita o inclusive a mediodía porque a veces uno necesita recargar baterías al término de la media jornada o al inicio de la siguiente y ya después sí organizar su academia cerca del lugar donde ella trabaja. Ve nomás, Rosy está feliz. ¿Dónde? Rosy está feliz, Socorro, escuchándote. Sí, para, para principalmente relajarse y divertirse y pues yo creo que eso sería un servicio muy bueno que ella brindaría y no nada más abogados, o sea, al principio a lo mejor sí lo promovería para sus compañeros abogados, pero lo puede extender para cualquier tipo de profesionistas y después cualquier tipo de personas, o sea, serían como grupos. Sí, me gusta, Socorro. Oye, qué bárbara, hoy, hoy despertaste muy atinada, ¿eh? ¿Qué le quieres decir, Rosy, a Socorro? Gracias. Muchas gracias, Socorro, por tu apoyo, por tu consejo, me gustó mucho, te lo agradezco de corazón. Y cuando tengas su academia, que me avise. Claro, gracias. Y sabes una cosa, Socorro. A mí también me gustaría asistir. Claro, me encantaría, me encantaría, amiga, que vieras los ojos de Rosy, mientras tú ibas hablando, brincaba en la silla y le brillaban los ojos. Ay, qué lindo. No sabes qué hermoso. Te lo agradezco de todo corazón y ya estás participando para lo del libro y te quiero muchísimo. Gracias por tomarte en la molestia de poder contactar con otro ser humano. Qué padre se siente, ¿no? Socorro, ser parte de esta familia. Y muchas gracias a ti también por, pues, todo lo que nos das. Gracias, gracias a ti, preciosa. Que tengas un excelente día. Hoy hiciste tu buena obra del día. Gracias, hasta luego. Y bueno, qué padre, ¿se dan cuenta en todo el talento que tienen? Ya Rosy está con las lágrimas vivas. Qué lindo, ¿no? Esa es la familia, lo estás sintiendo, Rosy. Así me voy yo, toda conmovida, todo el equipo de Si Se Puede, nos sentimos conmovidos porque la verdad es que es una familia intensa, apasionada. Yo amo esto, la verdad, porque te cansas mucho a las 5 de la mañana a despertarte, toda cansadita y, bueno, termino mi jornada laboral más o menos 10, 11 de la noche. Y es muy intenso, pero vale la pena cuando digo, ay, Dios mío, otra vez. Te acuerdas a todo lo que recibes, de personas tan maravillosas como Socorro y como toda la familia de Si Se Puede, como tú que vienes y te abres de corazón y entregas todo, pues la verdad es que vale mucho la pena este despertar. Gracias y me encanta verte sensibilizada a lo que te están diciendo, ¿verdad? Sentir ese cariño intenso de alguien que está ahí del otro lado. Te das cuenta que se siente la energía, es hermoso. Y, Rosy, bueno, pues te dijeron muchas cosas que te han tocado. ¿Cómo te sientes? O sea, busca alternativas. Los profesionistas formales estresados ahí están y, bueno, hay que trabajar con esto. Y también hay que escuchar nuestra siguiente sección. Pon mucha atención. Moronitas de sabiduría. Imposible olvidarme de mis errores cuando ellos son los que me dan las lecciones. Vaya, creo que mucho por aprender, recordar nuestros errores. Y un error puede ser no escucharme, no escuchar lo que me hace feliz, no darme cuenta de que puedo ser feliz y que el único que me lo impide soy yo. Ese juicio que me dice, no, ¿cómo te vas a divertir y te va a ir bien aparte? No, prohibido. Ayer tuve una experiencia hermosa, Rosy, te la comparto. Una chica que vino desde Orizaba, Veracruz, le mando un abrazo. Ella compró el libro de Tu hijo adolescente tiene trastorno de atención. Ella es una mujer con TDAH. Y me encantó la experiencia. Junto para ir a su sesión, el viaje, todo para poder llegar a su sesión, que también pueden tenerla por Skype, pero sin embargo ella quiso venir presente a expresar lo que estaba viviendo con el TDAH. Y se fue feliz porque descubre que cuando vemos algo como un problema, lo podemos transformar en una alternativa y podemos sentirnos felices. Le faltaba ver todo lo que sí podía ser. Que el trastorno de atención te implica que seas muy distraído, sí, pero también te implica que eres tremendamente creativo. Y cuando ella se descubre así, sus ojos brillaban con tanta alegría. Y yo creo que es esa voz sentenciándonos. No, no puedes. Es difícil. Y si te olvida esa voz motivante y si te olvida volverte esa madre amorosa contigo misma, Rosy, que te dice, claro que sí, mi reina. ¿Qué quieres ser? Quiero bailar. Muy bien, mi amor. ¿Qué más quieres? Quiero bailar todo el día. Muy bien, mi reina. ¿Y qué más quiero? Quiero vivir de bailar todo el día. Muy bien. Pero tampoco quiero dejar mi carrera de derecho. Pues no lo hagas. Tienes permiso, Rosy. ¿Cómo se siente tener permiso del universo para hacer lo que te dé la gana? ¿Cómo se siente? Diles a los que te están escuchando. Se siente un descanso. Sí, qué rico, ¿no? O sea, termina la parte rígida de no puedo. Y esa voz, fíjate qué curioso que al azar te tocó, el conéctate de hoy, deja de juzgarte porque eso es lo que te hace daño. Y no los juicios de los demás, sino tus propios juicios. Sí, no se puede. ¿Cómo se te ocurre que eso te va a funcionar? ¿En qué cabeza cabe? Por eso estudiaste el derecho para terminar danzando. ¿Verdad? Esa voz crítica es a la que, muchas gracias, hay que hacerla a un lado y cambiarla por esa voz amorosa. Declaro que se puede. Y ya Socorrito te lo acaba de decir. ¿Por qué no para todos los profesionistas estresados? Ahorita me venía a la mente. Estuve trabajando con un personaje muy especial, Jorge Vergara. Y cuida mucho sus espacios de trabajo. Y algo que él motivaba mucho es que hubiera momentos de relajación. Y en algún momento los maestros se enojaban porque se interrumpían labores para hacer yoga. Cinco minutos de yoga, relajación, meditación, respiraciones profundas y danza. Sí, entonces no importa tu puesto de trabajo. Interrumpías a determinada hora para dar unos pasitos de baile y sabes que aumentó productividad. ¿Qué tal implementar algo empezando, como te decía Socorrito, por tu trabajo? Ale, uno debe ser responsable en pensamientos y acciones. Debe uno respetar a los demás sin juzgar, dejar libertad y vivir la libertad. Nuestra libertad. ¿Por qué no puedes jugar? Qué importante, ¿verdad? Gracias, Ale. Pienso, dice Susana, que debemos guiarnos por la intuición. Como una niña, tenemos que ser libres y buscar la orientación de todos, pero sentirnos como niñas. Me encanta, como niñas, niños. Clara, ¿usted sabrá de una técnica que pueda enseñarnos para manejar el estrés? ¿Hay alguna técnica, algún método? ¿Alguna escuela para manejar el estrés? Bueno, la mejor escuela y el mejor maestro que puede existir para el manejo del estrés y que te sale baratísimo eres tú. Pero, muy importante, cuando te das cuenta de que tienes un problema de tensión, tomar conciencia de tu exigencia y empezar a manejarlo con muchísimo amor. Sí, pero si sabemos de algún experto, te lo hacemos saber en el programa. Pero, bueno, la mejor técnica, no hay ningún maestro, ningún psicólogo, ningún especialista fuera de ti que te pueda enseñar algo que tú no quieras. Y cuando estás listo, hasta ver jugar a un niño, puede ser la mejor técnica de relajación, ¿no? Y, bueno, nos mandan otro mensajito. Hay una presentación gratuita que es un evento cultural, una presentación que nos habla sobre la evolución del sistema penitenciario. Así que hay una invitación para ti, ¿qué vas a hacer este viernes? Rejas rotas, fugas, traición e impunidad en el sistema penitenciario del escritor Luis Carlos Sainz. Mañana viernes 8 de la noche en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara. Es la Casa de los Perros, en Avenida Alcalde 225, entre San Felipe y Reforma. Bueno, todos conocemos la Casa de los Perros. Mañana viernes a las 8 de la noche. El evento es totalmente gratis. Regresamos. Y, bueno, estamos de regreso en Radio Mujer y es 40 de AM, el sexto sentido de la radio. Y hoy se nos ha ido el programa rapidísimo, 7 con 49. Y, bueno, qué padre poder disfrutar de buena compañía y de buenos, muy buenos consejos. Nos dice Lucy, yo estoy con Rosy, me encanta la psicología y sueño con una cafetería. No tengo dinero, estoy en un trabajo que no me gusta, muy cansada, el cansancio que les decía. Muy cansada y puedo, no sé qué hacer, cómo puedo iniciar con algo pequeño. Y me apoya mi hermana, pero tengo miedo que no funcione. Más creo que me quiero arriesgar porque necesito seguir estudiando mi carrera de psicología y sé que sí se puede. Todas las cosas al mismo tiempo. O sea, esta parte de lo deseo, lo anhelo con todas mis fuerzas, pero también cómo le hago para no descuidar mi parte objetivo. Y escucha la siguiente sección. Ven, acércate, te tengo el secreto que te va a liberar de todos tus problemas. ¿Estás listo? Y el secreto es... Que no hay ningún secreto, tú tienes la respuesta. Escucha lo siguiente. Y después de un tiempo, te das cuenta de que protegemos con muros altos nuestros sueños. Y el secreto no secreto es... Nadie te impide hacer lo que tanto deseas. Quien está fuera de tu cárcel, eres tú misma.